Esta es una ocasión muy importante para agradecerles a ustedes la colaboración y el trabajo que han realizado por las comunidades para la buena marcha de esta localidad. Esperamos hoy pasar un día muy agradable y nuevamente gracias por su participación y colaboración. Vengo de Viralcachao y acá, así allá en una vereda llamada Icarina. Me vine para Bogotá en 1995, llegué acá y me estare aquí en el Cuehito. Me caracteriza el servicio a la comunidad por el bienestar del barrio y el bienestar de todos. El mayor logro y mi objeción fue la ampliación de este salón que estamos acá. Es como ve como mi terquedad hasta que lo coronamos. Porque primero se hacía una cuadra, se hacía todo en comunidad y ahora ya se cita algo así y es, ya la gente no responde igual. Muchas personas piensan que las juntas no ejercen mucha acción, pero honestamente poco a poco nos hemos logrado visibilizar. Nosotros trabajamos con la mesa de cerros y la mesa ambiental aquí de los otros vecinos de la parte, desde la siena hacia acá, bueno, con compañeros de Chapinero, con el tema de cerros orientales y logramos un fallo que fue con todos los líderes de la comunidad durante 15 años porque eso no lo podía resolver ni Icarina, ni el Ministerio de Ambiente, ni los alcaldes mayores hasta que el Consejo de Estado sacó un fallo el 5 de noviembre del 2013 donde estos barrios ya les dieron su orden de legalización. La felicidad es hacer las cosas con vocación, hacer las cosas honradamente, sentirse uno tranquilo. Pues el movimiento comunal tiene una trayectoria del año 58, el 30% de la infraestructura del país se le debe a la acción comunal. El mensaje para la comunidad es que nos despojemos un poco del ego, del querer brillar yo solo, de tener ese complejo de sol, que la lucha sea por un objetivo común, un beneficio para todos y que nos despojemos de lo que hasta ahora es ese tema personal, sino que vamos a beneficiar comunidades, que ese es el objetivo de la acción comunal. Su progreso ha sido bastante significativo, aunque hace ya bastante tiempo, pero pues en las formas como llegamos aquí, que fue bastante cruel, sin servicios y sin nada, y luchando con todo el mundo, diría uno, para poder subsistir aquí, pues ha sido mucho ya, porque ya hemos trabajado, como usted ve, ya están calles, carreras. Ha sido bueno el desarrollo, porque de todas maneras ya hay calles muy bien arregladas y la gente está con todos sus servicios y todas sus comodidades. Lo más lindo de la vida fue haber logrado la legalización del barrio, que en la legalización del barrio nosotros tuvimos la oportunidad de haber buscado la pavimentación, haber buscado los servicios públicos en su totalidad prácticamente, que tenemos más o menos el 95% de todos los servicios, buscar los parques para los niños, se hizo la iglesia, se hicieron cosas bonitas para nuestra comunidad. En la Junta llevamos seis años, antes pues con la construcción de este barrio, yo creo que se trabajaron como unos 10 años consecutivos, hicimos un receso y volvimos hace seis años, volvimos a meternos a trabajar por la comunidad. Bueno, yo creo que lo más bonito, nosotros teníamos aquí algunas familias que no, que llevaban años, 20 años sin hablarse, y a raíz de unos trabajos que hicimos para la comunidad, nos logramos sentar a la misma mesa y tomarnos un chocolate. Yo hace como 35 años vivo acá en el barrio, cuando tenía como 5 años de vida acá en el barrio, llegó la fundación Visión Mundial, yo me vinculé a ella y empecé a trabajar por la comunidad, me di cuenta que desde lo que uno sabe puede apoyar mucho a la comunidad, entonces seguí trabajando hasta que me lancé a ser presidente de la Junta. Ya las instituciones, digamos, están viniendo acá más seguido al barrio, por lo menos tenemos que ya nos aprobaron el presupuesto para el parque y vienen otro poco de procesos que ya vienen bien adelantados. Lo más difícil fue la legalización del barrio, pero se logró hace muchos años atrás, fue sacarlo adelante porque lo habían declarado ilegal, pero fue gracias a una labor permanente que se hizo, hubo que trabajar duro con las instituciones, pero hoy día es un barrio que no demerita nada, todas sus vías prácticamente en un 98% están completamente pavimentadas, están bien, los servicios públicos, todo, las construcciones han sido legalizadas todas, absolutamente todas. Bienvenidos a mi barrio Verbenal Primer Sector. Pues la mayor satisfacción es estar aquí, en este cargo que es de ser presidente, que es una responsabilidad muy grande, y que la comunidad me ha encomendado, y que gracias a Dios nos ha ido bien en este periodo. Mire, los logros que hemos tenido hasta el momento, o en mis 14 años que llevo, han sido el colegio Aquileo Parra, el comedor comunitario, el jardín infantil, y actualmente nos acaban de hacer la cancha sintética. En el 19, se tiene pensado que está en proyecto de escrituración el barrio, ya se está haciendo el trabajo, que es lo que falta, y acabar de que sus calles de aquí, sobre todo este sector, sean pavimentadas, arregladas, sobre todo unas peatonales que hay, y escaleras, y todo eso que estamos ya con una... muy deterioradas, por ejemplo, a ver si en eso nos vienen a apoyar. Ese trabajo en equipo que hemos venido haciendo, es gracias a líderes que ya han fallecido, nos dejaron ese legado, y a líderes aún vivos, sin ellos, los proyectos no saldrían adelante. A cada persona que llegue al barrio, hay que decirle qué es nuestro barrio, qué están haciendo, quiénes somos, para dónde vamos, de dónde vinimos, porque es que nuestro barrio tiene una historia de 90 años, esto era una finca. A las instituciones les agradecemos lo que nos han traído, al IDEPAD, al Alcaldía de Blocalius Aquén, a la Alcaldía Mayor, al Ejército que ha estado con nosotros, y les pedimos que nos miren un poquito más, que nos apoyen un poquito más, porque tenemos, como ustedes mismos se han dado cuenta, mucha juventud, muchos niños. El mensaje mío para la Alcaldía, para la Administración local y para la Administración digital también sería la invitación a cumplir con nuestra Ley 743 y también al cumplimiento de la Ley 1551, donde establece que debemos estar trabajando mancomunadamente por las organizaciones sociales, por las comunidades, y eso pues me encantaría para poder desarrollar mucho más las comunidades a través de lo que nos pueden brindar las instituciones. products in México, a través de lo que nos 힘�anитан y aquí les querėjvos a los que nosED час